Entonces, bueno, seguimos con este García Márquez, luego del Bogotazo, que va a Cartagena, donde empieza como periodista de manera casi casual, es un amigo, bueno, casi un benefactor, Manuel Zapato Oliveira, que lo lleva como columnista a la Universal de Cartagena. El editor del diario había leído el cuento en El Espectador y lo recibe gustoso, y él empieza a los 21 años a ser periodista, ¿no? Empieza siendo columnista de Universal, tiene una columna que se llama Punto y Aparte, y luego va a pasar al Heraldo de Barranquilla, otro diario, que escribe una columna que se llama La Jirafa, que se llamaba La Jirafa, bueno, en honor, bueno, tanto por la extensión, como decían también por el homenaje a Mercedes Barcha, ¿no? La futura esposa, por tener el cuello muy largo, ese que le había puesto el homenaje a La Jirafa. Y viendo la obra periodística de García Márquez, él, ¿sobre qué escribe ese joven periodista? Escribe desde el toque de queda, situaciones cotidianas, hay una columna sobre Edgar Allan Poe, pero hay una columna muy curiosa, que es uno de esos días en que el periodista no tiene nada de qué escribir de repente, y escribe una columna sobre la columna, es una cosa de esas curiosas. Por ejemplo, esta columna del Heraldo se llama La Peregrinación de la Jirafa, que se empieza así. La Jirafa es animal vulnerable a los más imperceptibles resortes editoriales. Desde el instante en que se piensa aquí, frente al Underwood, para la máquina de escribir, la primera palabra de esta nota diaria, hasta el instante en que llega madrugador e incampante, a manos de los lectores, se halla el modesto cuello y medianas extremidades, sino inclusive con el león de la metro en persona. Desde las 3 de la tarde, ahora que nuestro fantasma Séptimos es su seudónimo, de García Márquez, se siente y va a dar sus tonterías adjetivadas, hasta las 6 de la mañana el día siguiente. La Jirafa, ya triste e inerme animal indefenso, que puede romperse en la coyuntura a la vuelta de cualquier esquina. Es una columna sobre la columna. Pero esa faceta de la obra periodística de García Márquez es, creo yo, muy interesante volver a leerla. De hecho, que si hay estudiantes de periodismo aquí, creo que casi hasta nos entregan a leer las crónicas y reportajes de García Márquez, pero incluso en alguna de las columnas de este periodo inicial de García Márquez, antes de ser el reportero estrella, antes de ser el reportero, el espectador, es ahí también el inicio del estilo. Luego ya él regresa a Bogotá, en realidad es su amigo Álvaro Mutis, poeta, novelista, quien lo lleva, incluso le paga el pasaje para que lo vaya a Bogotá y le dice, ¿por qué no pruebas? Igual el espectador lo presentó nuevamente para que le den trabajo y entró al espectador. Empezó a ganar recién un sueño, un sueldo decoroso, porque le pagaban por columna unos centavos y ahora tenía un sueldo fijo de 900 pesos, que debe ser unos 300 dólares, ¿no? Más o menos. Empezó, bueno, a tener ese... Empezó ya la carrera propiamente como periodista en el espectador y ahí es donde llegamos al espectador, al relato del náufrago, a esta serie de 20 entregas de un gran reportaje que luego se había editado como libro sobre este marino, ¿no? Luis Alejandro Velasco, ¿no? Que náufraga y se le viene 10 días, García Márquez lo interroga 4 horas durante 10 días y empieza a salir este reportaje que él escribe en primera persona como si le estuviera contando el náufrago que en realidad después lo meten en un gran problema porque se descubre que los marineros ahí estaban llevando mercancía de contrabando y que por eso se hundió el barco, ¿no? Y el gobierno, bueno, molesto porque estábamos hablando del gobierno de Rojo Pinilla la dictadura después cierra el diario, ¿no? Y es que García Márquez luego va a Europa Luego se va a Europa Pero la contribución de García Márquez como periodista antes de pasar ya lo del viaje a Europa y todo ello es que también, creo que algo que no se dice tampoco mucho es también un gran titulador, ¿no? para que hablamos de periodismo creo que, y ustedes lo han visto, lo leen, lo ven, lo escuchan en la televisión lo ven en los reportajes, que los libros, los títulos de los libros los utilizan como titulares, ¿no? El general es un laberinto, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? De los más manidos, los titulares pero es que García Márquez era en realidad un gran titulador, ¿no? El coronel no tiene que escribir también también, ¿no? Muy recurrente darle vuelta al titular para hablar de una situación determinada, ¿no? Pero sí, creo que García Márquez ya empieza ahí como reportero empieza a darse cuenta de esta afirmación que haría después, ¿no? Que reportaje y novela son hijas de la misma madre que igual se trata de contar un historio Bueno, ahora, regresando al relato de un afro que tal vez su primer como periodista es tal vez el primer suceso grande, ¿no? Porque esto tiene repercusión nacional ya había pasado tiempo después de que Velasco había dado su testimonio en diversos medios ya el tema estaba, digamos, manoseado el director del espectador ya no estaba muy interesado Velasco va a la redacción y le dice como que ya, bueno, ya no, gracias, ¿no? Y de inmediato el director reacciona lo recoge, digamos, de las escaleras lo trae nuevamente y se entrega a García Márquez, por decirlo de alguna forma o sea, le dice ya, a ver, García Márquez, tú, trabaja esto y como cuenta Jaime durante varias sesiones durante varias horas seguidas en varias sesiones graba o hacen este testimonio contado en primera persona porque, de hecho, para García Márquez el relato era tan rico Velasco tenía una memoria tan lúcida y tenía todo tan claro que él no tenía nada que hacer por ponerlo entre comillas es uno de los libros, además, que se publica después de 100 años de soledad en el prólogo del libro cuenta que tenía, de hecho, reticencias en publicarlo ya lo publica recién en el 70 no es la única vez que utiliza el testimonio en primera persona para hacer un libro periodístico, ¿no? está el libro este que también es así, ¿no? hemos traído también que se llama La aventura de Miguel y Tin, clandestino en Chile Miguel y Tin es un cineasta chileno que hizo todo lo indecible y lo más increíble para entrar a su país en la época de Pinochet sin los permisos y todo eso bueno, él entró, hizo un documental para García Márquez la historia de ese documental ameritaba una crónica parte, ¿no? y hizo lo mismo con Miguel y Tin lo registró le hizo una serie de preguntas y eso quedó registrado en este libro que está contado también en primera persona parece que es un recurso que en García Márquez era muy funcional, ¿no? y ahí está pues el estilo de García Márquez de hacer parecer el reportaje como una novela y la novela como un gran reportaje, ¿no? y hay títulos de obras Noticias de un secuestro, por ejemplo que remiten a al estilo periodístico siendo una novela o la crónica de muerte anunciada también, ¿no es cierto? siendo una novela creo que lo dice Jaime Avello de la Fundación Nuevo Periodismo que como novelista García Márquez parece un reportero y como reportero parece un novelista, ¿no? y en el relato del náufrago vemos también pues si bien está narrada en primera persona esta característica del estilo de García Márquez de citar la anécdota ¿no? está el humor también ahí dentro de lo trágico ¿no? las canciones que está escuchando la gente antes de de subir nuevamente al buque a la embarcación que se hunde y toda la situación cocosa y las señas y características de los personajes o los tripulantes, ¿no? ahora mencionamos hace un momento a un amigo muy querido para García Márquez Plinio Apuleyo Mendoza con él realizó una serie de viajes siguiendo con el García Márquez periodista una serie de viajes por la Europa del Este por la Europa Socialista por la Unión Soviética Checoslovaquia Polonia Hungría y realizó un conjunto de crónicas que luego nuevamente después de este éxito de 100 años de soledad se publicó como libro que es este de acá de viaje por los países socialistas se encuentra en librerías de viejo creo que no hay reediciones no, últimas no hay reediciones 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 pero en librerías de viejo creo que se encuentra todavía con cierta con cierta facilidad ¿podrías contarnos algo de este libro que es interesante porque a mí me hace pensar siempre en un García Márquez periodista con un estilo muy personal muy original siempre con una perspectiva aguda con una perspectiva curiosa anecdótica creo que eso hace que su labor como periodista no sea como algo menor respecto a su oficio de escritor de narrador hace un rato estábamos contando que él viaja a Europa viaja a Suiza primero a cubrir ese encuentro de los cuatro grandes de los presidentes de los Estados Unidos de la Unión Soviética y luego él se va quedando porque luego lo mandan a Roma a cubrir la enfermedad del Papa de entonces tenía hipo García Márquez decía que podría morirse de hipo el Papa así que está en Roma esperando si el Papa se cura o muere en Roma García Márquez como que está haciendo hora entre comillas a ver qué sucede con el Papa él entra también a estudiar cine y él empieza a ver en el cine específicamente en la escritura de guión cinematográfico otra perspectiva y otra dirección igual cuando él decía el asunto es contar historias y es ahí que ingresa a la escuela de cine y estudia con un guionista también director César Sabatini había esta influencia muy importante en esa época del neorealismo en el cine italiano por ejemplo Ladrón de bicicleta que algunos habrán visto en esa época Sabatini era el guionista por ejemplo sí sí perdón sí y bueno él después viaja a París sigue la vida bohemia y es ahí volviendo inventar lo que estabas contando Lucho que se encuentra con Plinio Apuleio Mendoza ahora con él realiza todos estos viajes lo curioso es que ahí bueno en el libro en los reportajes aparece Plinio con otro nombre con el nombre de Franco y la hermana de Plinio que es la que viaja también ahí aparece con otro nombre incluso Franco supuestamente es italiano los otros es vietnamita etc los encubre entre comillas porque también encubre a su vez un exiliado colombiano para no comprometerlo Mendoza sigue vivo y eventualmente viene siempre le hacen preguntas sobre García Márquez la última entrevista que le hicieron fue hace pocos meses Cecilia Valenzuela le hizo una entrevista y hablaron un buen rato sobre García Márquez ya lo veía poco ya García Márquez hace años que pasaba por un retiro forzoso ahora me gustaría citar algunos títulos de estas crónicas porque realmente los títulos inmediatamente ya te jalan te invitan a leerlos por ejemplo la crónica sobre la Unión Soviética se llama bueno URSS Unión Soviética 22.400.000 km2 sin un solo aviso de Coca-Cola por ejemplo por ejemplo la crónica de Checoslovaquia se titula para una checa las medias de nylon son una joya o la última también de la crónica de la Plaza Roja que visita Stalin que ustedes tal vez se acordarán durante una época Lenin todavía sigue ahí pero Stalin también estuvo embalsamado y la gente lo visitaba García Márquez fue a visitar a Stalin lo que más recuerda a García Márquez es que tenía manos de mujer que era una mano pequeñita esta crónica se llama en el pausoleo de la Plaza Roja Stalin duerme sin remolimiento en el contexto de la desestalinización de este rechazo de la misma Unión Soviética hacia Stalin en esa época en la que viaja García Márquez y es la época del viaje a París justo por ahí en el año 56 en el año 57 es este viaje por ahí que va con la misma línea y ahora que he estado leyendo los titulares los titulos de los reportajes lo que le decía también el ingenio y el estilo de García Márquez también se refleja en cómo titula no solamente los libros sino en este caso los reportajes y en la observación también que hace como periodista porque hay también una parte muy conmovedora cuando él visita a Polonia y está en el campo de concentración luego más adelante también en África que él empieza a ver los pequeños zapatos de niños y en un momento dice que le está está masticando una cólera porque después quiere que se fue un rato a llorar bueno ahora habría tal vez que hacer la observación de que si bien García Márquez es reconocido como un socialista al menos un socialista espontáneo no tiene esta armazón teórica doctrinal que un Vargas Llosa tiene por ejemplo estas crónicas son muy desencantadas no es un canto digamos al socialismo sino por lo contrario hay mucha crítica los mismos títulos nos pueden dar una idea algo tan cotidiano como unas medias de nylon por ejemplo son eran inviables y otra serie de cosas mucho más importantes que eso son realmente crónicas de alguien crítico que luego él volvería como a creer o dar una oportunidad con la revolución cubana sí que es otro tema que es importante creo que lo tratemos en algún momento ya estamos llegando el viaje a París es fundamental para todo escritor pareciera antes más que ahora todos lo hicieron o sea casi todos los grandes escritores latinoamericanos fueron a París una vez Octavio Paz y esto lo cuenta Vargas Llosa lo he contado varias veces Octavio Paz escribió un artículo sobre París y lo tituló París la capital cultural de América Latina porque ahí iban los escritores a consolidarse a formarse a desde Vargas Llosa a Cortázar García Márquez pasó por ahí menos tiempo Fuentes pasaba por ahí eventualmente Ribeiro vivió casi toda su vida ahí Bryce ha vivido muchos años ahí etcétera hay sucesos importantes en aquella época de París que podríamos contar rápidamente hay un compromiso previo al de al de su esposa Mercedes incluso llega a tener un embarazo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de eso? pierden el hijo es la época en la que escribe el coronel no tiene quien la escriba que es una especie de símil de su situación real económica él estaba a la espera de una encomienda no llegaba y no llegaba y no llegaba y vivió penurias parece que en París vivir penurias no es tan triste porque hay como un mito hay como una especie hay una mitología alrededor de París que pareciera que hace que esa ciudad se anteponga a cualquier tipo de eventualidad al menos antes ya no sé ahora cómo será pero otro suceso por ejemplo que es anecdótico pero que a la vez a mí me resulta este intercedor es su encuentro con Hemingway lo encontró un día caminando por la calle en París y lo saludó de hecho Hemingway es otra de esas lecturas importantes y Foller también he olvidado esos dos nombres fundamentales para muchísimos escritores y entre ellos García Márquez que a Foller además lo elogia lo reconoce en su discurso del Nobel andaba por todos lados con su novela Luz de Agosto en el tren de regreso a la Cataca regresamos a la anécdota inicial está leyendo Luz de Agosto era en la época en la que fumaba dos cajas de cigarrillos al día que era un periodista así moderno bueno y se cruza con Hemingway de una acera a otra y le grita hola maestro y Hemingway que tiene fama de un año incluso un escritor contó que una vez se le acercó a Hemingway y lo abordó de forma tosca y Hemingway le metió un puñete en la cara cazador luchador de box etc entonces García Márquez ya estaba más o menos se ha advertido entonces de lejito a Comán lo saludó y dijo hola maestro y Hemingway amablemente le dijo hola amigo en español curiosamente bueno manejaba algo del idioma estuvo un tiempo corto en París pero fue una época importante dos años dos años ahí escribió no tiene quien escriba que además es que yo recuerde la única novela que está ambientada en la época real en la que escribe siempre está situando sus novelas en épocas distintas y remotas por lo general ahora es curiosa esa lectura que hace Gerald Martin que hablaba de esta pareja que tuvo García Márquez de la que no se sabía Takia Quintana una actriz española de la que no se sabía incluso Martin le pregunta a García Márquez sobre esta novia que tuvo y García Márquez le responde con esa clásica evasiva que hay tres vidas de una persona la vida pública la vida privada y la vida secreta y este último capítulo es de la vida secreta pero él logra conversar con ella con la novia y es la que cuenta pues este romance que tuvo con García Márquez en París luego el embarazo que luego se frustró en la misma época Barra Giosa también tuvo un embarazo en la misma época un poco antes la tía Julia salió embarazada y también perdió el disco y es curioso el paralelo luego que establece en la escritura de Coronel no tiene que él escriba porque es la situación de angustia de García Márquez esperando que le envíen un dinero incluso pide a los amigos que le envíen por favor dinero porque habían cerrado el diario donde él trabajaba y de paso también esta es la lectura que se hace también es la el romance o la situación de la relación con él y Taquia Quintana una relación tirante tal como la del coronel con la esposa luego serían amigos de hecho García Márquez sería el testigo de bodas de su expareja años después ahora esta esta comparación con Marga Giosa no es tan forzosa en realidad hay una serie de símiles de la época parisina incluso del lugar donde se hospedaron si bien son hoteles distintos barrios se hospedó en el hotel Better y García Márquez tú te acuerdas el nombre bueno ahorita no me acuerdo el nombre del hotel donde se hospedó García Márquez pero eran los mismos dueños y ambos les ocurrió lo mismo es decir llegaron con una cierta tranquilidad económica y en la medida en que se iban quedando sin dinero la administradora que era una señora muy generosa los mandaba o sea les aceptaba el pago en diferido digamos pero los iba mandando a los pisos de arriba ambos terminaron en el piso final ¿no? pero lo gracioso de esto es que luego Bryce Echenique sospechando que esta señora tenía como una intuición especial por los grandes escritores fue al hotel y se hizo el pobre se hizo el que no tenía dinero y la señora no la aceptó bueno mucho hemos empezado bueno en realidad un poco tarde ustedes lo saben por inconvenientes de repente podemos pasar y podemos de repente complementar en este paso algunas no necesariamente preguntas sino comentarios y los testimonios como lectores ustedes están aquí hay temas importantes que no hemos tocado que tal vez no podamos tocar del todo por ejemplo la revolución cubana Mercedes Barcha su esposa va a ser fundamental tuvieron un matrimonio de más de 50 años las primeras publicaciones no hemos comentado del todo la publicación de los Jarasca su primera novela de Cordel Lanzi alguien la escriba de los funerales de la mamá grande su libro de cuentos y de la mala hora que son los cuatro libros previos a 100 años de soledad hay una época de penurias en México cuando escribe la novela le entrega todo a Mercedes y le dice tú encárgate de nuestra vida familiar y durante un año y medio él está encerrado escribiendo la novela bueno hay varias cosas más que tal vez podremos ir compartiéndolas ya con sus intervenciones preguntas comentarios que hacía Dios si alguien se anima o quiere compartir algo por favor si te quería hacer una pregunta la novela se me da el tiempo que se iba a llamar la casa si lo contamos ya que él me controle el tiempo de hecho García Márquez ha contado en varias ocasiones que ya tenía la idea de escribir esta novela desde los 16 años y se iba a llamar la casa cuál fue el problema entre comidas de García Márquez el inconveniente la forma él no sabía cómo contar todo aquello que tenía en la cabeza todas esas historias quienes han leído la novela recordad que es intrincada es laberíntica pero es precisa digamos está bien articulada hay un orden y hay un estilo estos primeros libros que acabamos de citar son una primera aproximación a ese mundo de Macondo o del pueblo no siempre se llama Macondo en la paraja se llama Macondo en el coronel lo tiene quien escribe es el pueblo en los funerales la mamá grande aparece el pueblo aparece Macondo pero es en esencia lo mismo explora situaciones explora personajes mucho de lo que va a aparecer en 100 años de soledad aparece en estos primeros libros y por eso también hay una especie de relevo de estas novelas siendo muy buenas siendo muy interesantes 100 años de soledad digamos la posee porque es eso y más ¿no? efectivamente se iba a llamar la casa y una anécdota más la última la última estaba en México ya vivía en México para complementar estas cosas que no hemos llegado a exponer hacia el año 61 más o menos empieza a vivir en México y casi toda su vida va a ser su residencia fija de una forma de una forma u otra en Colombia no lo va a ser tanto estaban yendo un viaje familiar con Mercedes y los dos hijos que tuvieron Acapulco ¿se acuerdan? estaba en su auto y de pronto García Máquez párense con el auto porque se le iluminó la mente se le había ocurrido el inicio de 100 años de soledad y regresaron a la casa y se acabó el viaje y empiezan y siguen en la soledad es parte de estas historias medio ya legendarias o sea son anécdotas que ya no se sabe muy bien si son verdad o son mentiras pero ya se repiten se dan casi dadas por verdad para redondear solamente la respuesta y pasar a otra pregunta estos libros previos como estaba comentando son la preparación para esta aproximación para esta gran novela 100 años de soledad y nosotros decidimos ir precisamente al origen de eso que desembocaría en la gran novela alguien más quiere compartir algo buenas noches soy Ormela Maldonado de Radio Sin Fronteras en 1961 Pablo Neruda le hace una entrevista a Gabriel García Márquez y él le manifiesta que quería volver a ser reportero porque justamente en ese trabajo él tenía contacto con la realidad inmediata mientras que en el trabajo literario él perdía todo ese tipo de contacto entonces se podría decir que en algún momento Gabriel García Márquez perdió ese gusto por el trabajo literario yo creo que no lo que él hacía muy bien era tener claro que el periodismo y literatura lo decía él siempre hijos de una misma madre no tanto el reportaje como la novela y cuando no escribía ficción decía que mantenía el brazo caliente escribiendo columnas o escribiendo crónicas o reportajes luego ya cuando es el escritor conocido ya empieza a escribir las columnas tanto así que tiene después una incursión empresarial por decirlo de una manera una revista a cambio que hacía Márquez que logra ser director digamos que siempre está en contacto con el periodismo y la ficción permanentemente para él en esta vida privada de la que él habla con la que siempre está en relación y con el periodismo ¿qué más prueba de su interés que la creación de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación Es curioso como hay escritores que tienen una impresión de sí mismos diferente a la que nosotros tenemos por ejemplo Borges que es conocido como un eximio cuantista se consideraba sobre todo un poeta y García Márquez se consideraba periodista antes que narrador cosa curiosa y la relación con el periodismo creo que nunca la dejó o sea incluso en los años 90 con noticias de un secuestro luego le hace una nota a su comandante Marcos de hecho además la lectura de noticias de un secuestro fue tan importante y esta es una anécdota personal tan importante para mi madre que le puso a mi hermano un nombre salido de ese libro que lo cito porque dice mucho del nivel de llegada que tiene García Márquez en la vida personal es algo que no hemos mencionado hasta ahora creo que es por sobre todo un escritor querido a que le perdonas todo porque él ha hecho de hecho logró aquello que le dijo a Vargas Llosa que escribo para que mis amigos me quieran más ahora es ahora que hablar de esto del cariño y el afecto de los lectores y aquí está la prueba es que García Márquez con la diferencia de otros escritores hace poco han muerto otros escritores también muy importantes Carlos Fuentes José Emilio Pacheco José Emilio Pacheco dos escritores mexicanos que México los lloró pero lo que ha ocurrido con García Márquez es un luto absoluto en México en Colombia también de hecho claro que sucede en realidad cuál es la explicación por qué no si hubiéramos hecho un conversatorio con José Emilio Pacheco no sé aquí no hemos estado nosotros dos y alguien más pero lo curioso de García Márquez es por qué es tan querido porque nunca deja de estar vinculado con la cultura popular el vallenato vieron la representación de atrás al inicio la cultura popular el caribe nunca dejo de ser un caribe además hay una aproximación temática interesante o sea sus novelas de qué hablan de cosas cotidianas el amor la soledad por citar directamente la pobreza lo cotidiano de hecho es lo cotidiano y la forma muchas veces también permite que sus novelas convencian fáciles de leer o sea el otoño del patriarca no es tan fácil de leer pero crónica de una madre que anunciaba la ley es de un tirón el cien ánimos de la edad también y otros libros más si hay otro comentario si yo quisiera saber es una curiosidad que yo tengo García Márquez por tu información literaria a qué personaje fue idolatrado fue ascendiendo fue incorporando en su cultura a qué personaje se fue tomando como hilo personajes reales gracias yo pienso en que bueno pregunta para los amigos que están al fondo qué personaje qué personaje para García Márquez era tipo de admiración qué personaje se admiraba García Márquez y a nivel literario a nivel literario creo que William Follner es una figura principalísima para él y para los escritores del boom para Vargas Llosa de hecho en el conversatorio pasado hablamos un buen rato de Follner para Fuentes para Cortázar creo que lo principal en Follner para no extenderme es la forma o sea la forma cómo se cuenta una historia es protagónica aquello que entrega Follner es básicamente eso las estructuras narrativas tienen una identidad propia son parte de la narración y García Márquez le agradece tanto a William Follner este escritor norteamericano estadounidense premio Nobel además que en su discurso lo mencioné hace un rato en el Nobel en el discurso de aceptación del Nobel de García Márquez lo menciona y le agradece lo señala como el maestro de todo y a Vargas Llosa en el conversatorio que hicieron en la Universidad Nacional de Ingeniería acá en el RIMAC en el año 67 dice que Follner es que la influencia de Follner se nota en todo lo posterior a Follner y aún ahora también está Hemingway es curioso también porque en el coronel no tiene quien le escriba el uso del lenguaje tan sencillo directo y conciso que diría García Márquez después se lo debía la lectura de Diego y el mar entonces el coronel no tiene quien le escriba tiene este lenguaje tan sencillo directo de hecho no sé si a ustedes les ha pasado pero en mi caso en el colegio el primer libro de García Márquez que me dieron a leer era sin años de soledad terrible para años de 14 15 años en realidad debería ser el coronel no tiene quien le escriba incluso la jarasca a mi me parece una novela realmente muy atractiva que es cautivante en la que se acusa de la influencia de Follner de manera directa estas tres perspectivas del abuelo la madre y el niño que se van sucediendo está inspirada en mi transagonizo de Follner de Follner Gracias.